El oxígeno es una molécula esencial que pasa del aire en los pulmones a los glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Así, el oxígeno proporciona vitalidad a las células al crear la energía necesaria para que las células funcionen. La energía bioquímica de nuestro cuerpo se concentra en unas pequeñas estructuras celulares que se llaman mitocondrias y que queman casi todo el oxígeno que respiramos. El problema es que el mismo elemento que permite nuestra vida, el oxígeno, es el principal generador de unas sustancias llamadas radicales libres, que son las auténticas responsables del envejecimiento y de la mayor parte de los procesos degenerativos. La oxidación es un proceso sin el cual no podríamos vivir. Este es el mismo proceso que causa que una manzana partida y expuesta al aire se ponga café o que el cobre se ponga verde con el tiempo. Nuestro organismo produce radicales libres en todo momento. Una célula, para vivir, necesita de oxígeno. Dicha célula, al tomar el oxígeno, desprende radicales libres. El proceso de oxidación crea radicales libres en nuestras células. Un radical libre es una molécula o átomo inestable con un número impar de electrones o que tiene un electrón libre y, por lo tanto, quiere robar un electrón de otras moléculas o dar lo suyo. En grandes proporciones, los radicales libres pueden causar daño a las células. Cuando un radical libre roba un electrón a un átomo de una molécula para conseguir su propia estabilidad, provoca que su víctima se desestabilice y se convierta en un nuevo radical libre que actuará de manera similar y así sucesivamente produciendo reacciones en efecto cascada o dominó, reacción que continuará mientras haya exceso de radicales libres. Los radicales libres son subproductos normales de procesos moleculares en el cuerpo y el delicado equilibrio de su presencia es beneficioso para las respuestas celulares normales y la función inmune saludable. Pero los estilos de vida estresantes, las dietas hipercalóricas, las dietas deficientes en antioxidantes, enfermedades con procesos inflamatorios prolongados, los rayos ultravioleta, la excesiva concentración de oxígeno respirado, la vida sedentaria, el ejercicio extremo, el consumo de drogas, el tabaquismo y la toxicidad o polución en el ambiente aumentan la actividad de los radicales libres. También el sistema inmune produce radicales libres, pero en este caso, con un buen fin, destruir bacterias y virus. El problema, por tanto, no es producir radicales libres, sino hacerlo de forma excesiva e incontrolada. El daño de los radicales libres también se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo desbocado interrumpe muchos procesos celulares importantes y es un factor en muchas condiciones no saludables. El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células. Este entorno reductor es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Desenlaces en el estado normal redox pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres que dañan a todos los componentes de la célula incluyendo las proteínas, los lípidos y el ADN. El estrés oxidativo ha sido relacionado con varias enfermedades tales como algunos tipos de cáncer enfermedad cardiovascular obesidad diabetes Alzheimer enfermedades oculares lupus y otras condiciones médicas. Muchas de estas enfermedades pudieron haber sido prevenidas con un equilibrio apropiado entre estrés oxidativo y los niveles de antioxidantes. Su cuerpo mantiene el estrés oxidativo bajo control con antioxidantes que son moléculas que neutralizan los radicales libres. La mayoría de las formas existentes de terapia contra el cáncer incluyendo tratamientos de radiación ionizante y la quimioterapia dependen del poder para anular dicha oxidación. Los antioxidantes tienen de hecho un papel en la salud celular. Cuando las células detectan oxidación excesiva literalmente se suicidan después de un programa llamado apoptosis. Una de las muchas funciones del complejo de inteligencia es apuntar a la proteína de transcripción conocida como NFR2. Una vez se activa NFR2 viaja en el interior del núcleo de las células integradas en su ADN con las instrucciones para que su cuerpo cree millones de biomoléculas necesarias para la vida. NFR2 se une al ADN que inicia la transcripción. Los investigadores se centraron en la proteína llamada NFR2. Los científicos lo llaman un regulador maestro de la homeostasis redox lo que quiere decir que es uno de los interruptores que se puede manipular para alterar el equilibrio correcto entre la oxidación y la reducción en las células cancerosas. El ADN activado produce cadenas de ARN que a su vez ensamblan enzimas antioxidantes extremadamente potentes como el glutatión peroxidasa catalasa y superóxido dismutasa. Estos guerreros antioxidantes se unen a la batalla contra los radicales libres. Cada enzima antioxidante puede neutralizar miles de radicales libres y con Genom Pro puede optimizar sus formas más poderosas para defenderse. La producción de antioxidantes dentro de su cuerpo promueve una protección sin igual contra el estrés oxidativo y así la conservación de su vida celular. ¡Gracias!